... Seguimos con la información, nos vamos al deporte. San Miguel se quedó en la A tras el empate en los 90 minutos reglamentarios con los esmeraldinos. Los Aurias Zulis fueron más contundentes en los tiros penales y lograron la permanencia en la divisional de prestigio del fútbol local. Como en el primer tiempo, con un poquito más San Miguel. Viene Rollano con el centro, punto penal, el despeje de Rodríguez, el rebote. Le quedó a Viera, arremató. Gol. Tiro de esquina, el error del defensor de San Miguel. El golpe de cabeza para rechazar, la dejó picar como viene Héctor Viera. Va desde el piso y del fondo. Jonathan Rafael, la saca 22 en el otazo largo. Ojo con esta, Echeverry. Márquez, giró bien el once, le puede dar, arremató. Gol. Gol. Saca el remate. Observen cómo le va a quedar la pelota, cómo gana la posición, cómo gira y cómo le pega. Violento, abajo, inatajable. Igual, uno a uno. El factor psicológico que influye y que ahora cambia, ahora lo potencia a San Miguel con este gol del empate. Ahí está el movimiento, no, María Cruz. Ingresó Emerson Villena. Con este gol en la ronda. Ojo con esta, le quedó a Camargo. San Miguel le pegó. Gol. Gol. Gran pase, notable de Rollano para dejarlo solo y de cara al gol a Camargo. Bruno le definió notable y puso el 2 a 1. Qué segundo tiempo estamos viviendo, profesor. Digno de una definición aquí en la pantalla. Emerson Villena. Ve los tazos largos. Renan la durmió. Puede rematar. Gol, 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 gol. Gol. Renan Rodríguez, Cazaca, 18. La primera que toca y pone todo igual otra vez. 2 a 2 a San Miguel. Este segundo tiempo. Observen la militación. Devisera buscando a Renan como la baja. Le gana a Galván y define notablemente. Contra el caño abajo para ponerle empate el 2. Carvalho, Meireles, Rollano. El árbitro pita y marca la infracción. Y algo más. Debería darle ahí de ventaja. Amarilla y roja. Pasó allí, lo reclamó el árbitro. Y amarilla. Ahí vemos la reiteración de la falta. Meireles. Ahí está. Se ganó la segunda amarilla el 15. David Rollano. Fue técnico. Fue arquero el partido pasado. Hoy jugador en enganche. Le toca batear. Va de zurda. Rollano, López. López, Rollano. Le pegó a Rollano. López, 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 López. Se queda en la A por el registro que tengo acá. Boca distancia para el 21. Le pegó de derecha. Gol. San Miguel continúa en la divisional de privilegio del fútbol de Artigas. Independencia después de muchos años acompaña pintadito a la divisional B. En la definición penal es San Miguel. Se queda en la A. Bien, seguimos con esta velada deportiva que se vivió, se celebró ayer en el Matías González, en una producción de Tamoí, en la pantalla de Artigas Televisión, Canal 3. El más nuevo campeón de la divisional A es Pirata Juniors. En los 90 reglamentarios igualó uno a uno con San Eugenio, pero fue más certero en las ejecuciones de las penalidades. Y por primera vez en su historia se consagró campeón del fútbol artigense. Todo pronto para comenzar. Ya está el principal dando la orden. Así se vive esta final aquí en la pantalla del 3 con la producción de Tamoí. Tanque Leal. Pone primera, segunda, se va en velocidad. Ahí viene el 20 con explosión. A pura potencia, línea de fondo, pasa atrás, cortito, da gol, le engancha, requebró, rebate. Gol. Gol. De San Eugenio, el 10, el Guille, da gol, el requiebre que requiebre y rebate. Y el 1 a 0 a favor del Santo. De San Eugenio, observen. Primero Leal, ganó en velocidad. Se descuidó el fondo de Piratas Junior. El amague. Limpia la barca. Saca el disparo. Habla con los jugadores al borde del área. Y ahí viene el centro del mono, al punto penal. Vuelven acá el jugador. Es y penal. Penal, penal, penal del chelo. Penal, penal del chelo. Sobre John Silva. Nuevo en la reiteración. Por el centro del mono, paz. No pude ver. No sé si usted lo pudo ver. Se va a reanudar con el penal. Va Duarte. Toma distancia. Entra a correr. Bailotea. Frente a penal. Remató. Toma cuatro pasos de carrera. Acaricia la pelota y la coloca contra la derecha. Cita de Piratas dentro de la cancha, por favor. Ahora vamos uno y uno. Francisco de Castro Maciena. Contra Jackson Pérez. Toma distancia el siete. De la orden Caio. A rematar de Castro. Remató. Jackson, Jackson. El rebote. La pelota que pega en el travesaño y se va. La salvó Jackson Pérez. Parecía esa de los memes. La pelota entraba de Castro Maciena. La reiteración. Con su pierna derecha. Y la pelota que pega. El encargado de ejecutar este penal. Puede ser la definición. Puede ser el campeonato. La responsabilidad del capitán. Del experiente. Del arquero menos vencido. En este 2023. Va a dar la orden el árbitro. Ahí va Jackson. Va a rematar. Le pegó. Gol y campeonato. Gol y título. Gol y historia. Golazo de Jackson Pérez. Es el capitán. El arquero menos vencido. Le da por primera vez en la historia el título de campeón de la Divisional A al Club Atlético. Piratas Junior. Felicitaciones. Felicitaciones Piratas Junior campeón temporada 20-23. Pero qué definición. Por primera vez en su historia Piratas Junior campeón de la Divisional A temporada 20-23. Bueno, vaya las felicitaciones a toda la barriada, ¿no? A todo el elenco de Piratas Junior por este campeonato y por esta historia. La fiesta fue dentro y fuera del campo de juego. Cuerpo técnico, jugadores, jugadores, dirigentes, colaboradores e hinchas de Piratas Junior pintaron la fiesta del fútbol local de verde y blanco. Un título tan soñado por esta institución Históricamente pudimos lograr este objetivo ¿Cómo fue el trabajo este 2023 sacrificado? Sí, ni que hablar Pirata venía de hacer un año el año pasado No muy bueno, pero bueno Nosotros tratamos de juntar gente juvenil Que se trabajó bien, hace dos años, tres años Que se viene trabajando bien Y con gente con experiencia Y bueno, por suerte se logró lo merecido que tiene esta institución ¿Cuál fue el secreto de este campeonato, Juan? No, el secreto fue la actitud, el compromiso de los jugadores El respeto hacia nosotros, hacia la directiva Y que nos acompañaron en los entrenamientos Y todo eso, lo que nosotros pedíamos Que se comprometieran y fuéramos a entrenar Porque lo hacen por amor propio Por amor al barrio, por amor a la institución, ¿no? Lo conozco a Conrado, es un amigo ¿Tuviste que equilibrarlo durante el año en alguna situación o no? Sí, sí, en algún momento lo tuvimos que contener ahí Bajar un poco la revolución Pero bueno, por suerte se logró esto, ¿no? Tan histórico para Pirata Bueno, buenas tardes Para nosotros significa mucho Hace muchísimos años venimos luchando Siempre llegamos ahí, nunca se nos daba Y al gran trabajo que hicimos este año Con Juan Maceda y Conrado Cichá Salieron las cosas bien y gracias a Dios Hoy se nos dio el objetivo que hacía muchos años lo buscábamos ¿Esa emoción, por qué? Y una emoción de... Porque mucha gente ya se fue y no pudo ver El cuadro de su corazón salir campeón Y mi abuelo, como mi abuelo que ya no está Y bueno, la emoción es por todos ellos también Y por todo este barrio que siempre se mereció ¿A quién va dedicado el partido de hoy y este título? Y va dedicado principalmente a mi abuelo A toda mi familia Y a todo el barrio que desde el principio hasta hoy nos apoyó Bueno, creo que primeramente agradecer a esta institución Que me abrió la puerta Creo que sin ellos este año que hice no sería posible Creo que cada jugador complementó al otro Y se coronó de la mejor manera Creo que fuimos el mejor cuadro en todo el campeonato Y para quien dice que el fútbol no da justicia Bueno, creo que hoy se hizo justicia Que se coronó el mejor Para mí volviste a tu mejor nivel Te acompaño hace muchos años Tuve la suerte de compartir contigo en Zorrilla No me regalaste tantos goles como este año Pero muy feliz por ti, Nico Porque te mereces ¿Y cuál fue el secreto de tu rendimiento personal Y de esta consagración de hoy? Yo creo que el fútbol es de momento Quiero aprovechar este momento ahora Disfrutar este título Como dice Bruno, primera vez Se quedó en la historia Y después pensar en lo que viene Yo creo que no hubo ningún secreto Sino que el grupo te motiva Ese grupo de personas Y el grupo de jugadores No solo los 11 Y si no toda la gente del barrio Que está por detrás Creo que eso te motiva a mejorar Ahora a festejar A disfrutar Y luego ya a concentrarse en la selección Sí, ahora disfrutar este título Y bueno, después pensar en el litoral Felicitaciones y a festejar Bueno, muchísimas gracias Bruno En cualquier cosa siempre estamos a la orden ¿Cuántas rezas va a lograr esto? ¡Ey! 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 Quería decirle una cosita más Una cosita más Me obligaron que me vaya a casar Era mi promesa Jackson Pérez recibiendo el trofeo Y la felicidad La felicidad total De la gente de Piratas Juniors En una jornada histórica realmente Se viene Pirata dejando el Tendal Se viene Pirata dejando el Tendal En la verde y blanca Con su juego fino Es cuadrito de Isabelino Muy bien, vaya las felicitaciones de vuelta A todos los del barrio A todos los jugadores Al cuerpo técnico En fin, desde Artigas Televisión Canal 3 Le mandamos el saludo grande A la institución Pirata La verde y blanca Que hace historia, ¿no? Después de tanto tiempo Lograr el campeonato En una final tan importante Para el elenco de Pirata A Conrado, a Maceda, al Tato Bueno, en fin, a todos Los que hacen parte, ¿no? De la institución A todos los jugadores Felicitaciones nuevamente Merecido lo tuvieron Durante todo el campeonato Y nosotros cerramos el ciclo Por supuesto Con esta gran producción De Tamo ahí En la pantalla Artigas Televisión Canal 3 Con el fútbol local De la Divisional A Que lo tenían ustedes Por supuesto Los fines de semana Aquí en la pantalla del 3 Agradecemos, por supuesto Ese trabajo Terrible de trabajo Por supuesto, espectacular De la producción de Tamo ahí A Nico Y a todos los que estuvieron Presentes En el campeonato De la Divisional A Así que bueno Hasta pronto Y felicitaciones nuevamente Por el trabajo A Tamo ahí Y por supuesto Que a Pirata La institución campeona Así que bueno Nosotros vamos a continuar Por supuesto Con este ciclo Aquí en la pantalla Artigas Televisión Canal 3 Compartiendo con ustedes Ahora El informe Del tiempo Y el pronóstico Para las próximas horas Es tiempo de info 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 Accesorios Info 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 Servicio Tecnológico Berreta 585 El pronóstico del tiempo se presenta claro y despejado con la temperatura 29 grados. Los vientos son del sector este noreste a 15 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 48%. El pronóstico para las próximas horas, algo nuboso y nuboso, periodo de cubierto. La temperatura mínima rondará en los 16 grados y la máxima va a estar en 29 grados. Llegamos al final de la edición central de Info 3. En esta jornada de lunes 11 de diciembre, saludando a todos nuestros televidentes, agradeciendo por supuesto la compañía y por supuesto que todo lo que conlleva. Con las noticias, mañana a las 13.30 volvemos con la red informativa del interior y a las 18 con la edición central. Pero esta noche tendremos en vivo el programa 0 a 0 con todas las repercusiones de lo que aconteció en la pasada jornada con el campeonato de Pirata y con la permanencia de San Miguel en la Divisional A. Esta noche 0 a 0, todas las repercusiones en el programa deportivo de Artigas Televisión Canal 3. Que tengan ustedes muy buenas noches. El reencuentro mañana. El reencuentro mañana.